Hola Boni, hoy estoy muy feliz y muy emocionada, como pueden notar hasta me hice una cebollita chonguito, no sé como le digan ustedes en sus ciudades, igual me encantaría que me lo dijeran en los comentarios porque hace unos días, bueno les voy a contar algo rapidito y es que en mi Instagram publicé una foto en la que traía pues este peinado y una chica me dijo wow tu molote y yo y ya fui directamente a mi navegador y busqué era eso y era pues obviamente chonguito y yo gracias y bueno dejando eso de lado Bonis, en este video voy a hacer un pequeño haul de algunas cosas que me llegaron la semana pasada y además les voy a compartir algunos tips adicionales para combinarlas, así que vamos a empezar Antes de iniciar Bonis quiero decirles que esta ropa es de invierno y yo sé que por lo menos en la república mexicana estamos a poquitos días de que sea primavera, pero también hace poquito en mis redes sociales les pregunté cómo estaba el clima en su ciudad, de hecho ese día en mi Tijuana estaba como que lloviendo, tronando, luego salía el sol, era una cosa que hasta salió, aunque parezca aquí ese meme así y bueno les pregunté y muchos me dijeron que el clima de sus ciudades, bueno que la estación en la que estaban era otoño, invierno y yo, mmm es cierto, obviamente no todos tenemos la misma estación porque todos somos de distintas partes del mundo, entonces por esa razón voy a tratar de hacer haul y lookbook tanto para invierno como para primavera o verana, de hecho me pedí unos chiquilis por ahí en otras tiendas y es en serio Juanis, les estoy hablando en serio, pero después se los iré mostrando más adelante y volviendo al tema ahora si Juanis, el primer abrigo que pedí es una tipo chaqueta porque llega como hasta la cadera, no de hecho llega a la cadera y este es de, bueno primero les voy a comentar que la verdad he estado dando un poquito porque en cuanto a los abrigos es en la única cosa que como que caigo lo mismo, siempre pido los colores clásicos como son negro, azul marino, gris y si acaso uno rojo que ahí se coló, pero pues si siempre pido lo mismo y en esta ocasión dije no voy a pedir uno verde, pero no ese verde que te veo de aquí a dos o tres metros pósforescente, sino uno que es bastante lindo, la verdad no, no sé qué color verde es exactamente, pero la verdad creo que es... ¿qué? No es verde, verde lima, ah, es verde olivo, me lo acaba de decir mi mamá, y si este pues la verdad siento que es el color perfecto en cuanto a sacos, espero que sean en este tono, y pues la verdad este tipo de abrigo lo pueden combinar como con algunos jeans rotos, incluso esos que nada más son como para, están rotos precisamente, pero en las rodillas, de hecho les voy a compartir algo rápido aquí, y es que mi papá siempre que me ve con ese tipo de jeans me dice, ah mira que bonitas rodilleras trae sol, y yo lo miro nada más así, en cuanto a la calidad precisamente de este abrigo bonitas, la verdad es que es buenísima, es bastante calentito, en este caso es de poliéster, así que es muy suave, en la parte interior trae un tipo pelaje como de borreito, pero obviamente es sintético, y pues sí, ya les mencioné cómo combinarlo, oh, sí, sí, cierto, por la parte de enfrente trae un corte bastante lindo que la verdad no sé cómo se llama específicamente, pero siento que le agrega como otro look a tu otro estilo a tu look, o a tu outfit, otro. Después me pedí otro abrigo bonis que la verdad he estado dando muchísimo si pedirlo o no, porque como ustedes saben yo mido 1.54, igual no me he medido, así que supongo que tal vez mido un centímetro más a un centímetro de día, o tal vez no, creo que realmente mido lo mismo, pero bueno, mi altura realmente no me molesta, es algo que me agrada. Y este tipo de prendas bonis las pueden utilizar con algunos jeans altos para dar la ilusión a unas piernas más largas, y ya saben, un resultado pues de que nos veamos con mayor altura. Igual si ustedes ya son altas, pues se van a ver más altas, que mejor, y pues para combinarla pueden ponerse alguna blusita, con algún estampado, en el caso que quieran estampado, pero que no sea tan exagerado, sino algo un poquito simple, y pues ya lo pueden combinar con algunos creepers, algunas plataformas, igual para vernos un poquito más altas, y se va a ver genial. Otra vez mi celular. Y algo adicional, Bonnie, es que en esta página en la que hice este pedido, las medidas están desde la XS hasta la L, así que es magnífico, ¿eh? Y además, por ejemplo, si ustedes piden exactamente este abrigo, siempre va a aparecer en la parte derecha, como la medida del gusto, de la cadera, de la cintura, igual la altura, lo de los hombros, así que, si ustedes tienen a la mano una cinta métrica, y pues así, van a tener un mejor resultado, eso quiere decir que cuando les llegue el paquete, pues más que nada van a saber exactamente la medida, y no van a tener problemas de que no les quede, o algo así. Y en esta página, Bonnie, solo me pedí estas dos prendas, más que nada, para ver si realmente era buena la calidad, todo esto, igual compartidos la opinión. Y bueno, aunque salió un poquito cortito el video, creo que fue bastante, ¿cómo se dice? Informativo. Y bueno, ya saben que les voy a dejar los links en la cajita de información, los links directos a las prendas. Y nada, Bonnie, les quiero compartir que en el URL que aparece en la parte de arriba en YouTube, ya me pueden encontrar como AkariYuri, así que estoy muy emocionada por eso. Y además, ya saben, también les voy a dejar mis redes sociales en la cajita de información, como mi Facebook, en donde me puedes encontrar como AkariYuri, como mi Instagram, en donde estoy como AkariYuri7, y como mi Twitter, en donde estoy como AkariYuanita con doble O. Muchos saluditos a todos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye, bonis.